Cierta idea de ayudar a los demás, es decir, que es un valor ético, que a lo mejor viene del cristianismo o viene de otras éticas, pero es un valor ético que no deja tirado al otro. El sistema de salado capitalista no implica que usted vaya a dejar tirado a los más pobres. Eso lo propusieron algunos como Spencer o algunos como Ayn Rand en su momento, pero no es mi visión. Incluso para ayudar al más necesitado, lo hacen mejor los mercados, o lo hacen mejor las instituciones de la sociedad civil, que lo hace el Estado. ¿Y a través de qué mecanismos se podría articular esta ayuda a las personas más desfavorecidas? Hay varias. Primero la familia. La familia es una institución social que básicamente los más desválidos son cuidados por los más activos siempre. Es un contrato internacional. Todos fuimos desválidos. Usted fue desválido hasta hace poco. Bien poco, además, sí, sí. Hasta hace bien poco, que cada vez somos más dependientes. Sí, pero aún así, estrictamente dependiente, hasta los 6-7 años no fue usted capaz de andar por ahí solo. O usted, esperemos que llegue anciano y en ese momento necesita el cuidado de otros. Por ejemplo, fue la familia. Fueron, por ejemplo, las religiones organizadas. Todo tipo de religión tienen un tipo de institución de ayuda social. Es una de sus funciones, tanto social como normalmente, incluso de corte educativo. Pero son funciones que se prestan, digamos, en ausencia de un poder. Y en ausencia de una familia o un cobijo... Hay la comunidad, los vecinos, las caribis... Está muy poco estudiado, estudió un señor que se llama David Leito hace tiempo, estudiando toda la red de empresas. Empresas, incluso de tipo social. Pensando, por ejemplo, en empresas tipo ONCE o cosas por el estilo, ¿no? Que son empresas... Es que eso, antes había mucho de eso. O incluso, por ejemplo, las fundaciones. Había empresas con ánimo de lucro, pero que el lucro después se repartía a los pobres. El lucro era destinado a atender las necesidades de los pobres. Por ejemplo, en su momento las fundaciones de las cajas de ahorro, las fundaciones de los bancos, cosas por el estilo. Se pueden hacer instituciones de muchos tipos. Lo que yo quiero decir es que había... Y después la propia autoorganización. Y que, por ejemplo, todo lo que son es mutualismo. En España aún es frecuente encontrar mutuas o igualatorios. Eso eran personas, por ejemplo, muchas veces los obreros se juntaban, se indicaban unas pequeñas sumas y contrataban sistemas de seguros de médicos o de seguros de viudedad o incluso cooperativas de vivienda o cien economatos, ¿no? Es todo el fenómeno del mutualismo, de la asociación en común. ¿Qué pasa? Eso todo se frenó. Se frenó en el siglo... A principios del siglo XX. Todo eso estaba... A veces es que la ayuda al pobre o la ayuda al necesitado... Antes era muy mala, claro, era muy mala, pero todo era muy malo en el siglo XIX. No había necesidad, no había agua. Todo era una miseria, todo. Incluso el que vivía trabajando, que tenía... Para vivir no vivía especialmente bien. ¿Qué pasa? Eso había empezado, sobre todo, a Estados Unidos a desarrollarse. Crea toda una industria, toda una red, un tejido de asistencia social. Siempre con la idea de que no fuese necesaria la asistencia social. Fíjese cuál fue la lógica. La lógica es que no sea necesaria la asistencia social. La lógica es que el necesitado sea capaz de trabajar o sea capaz de aportar algo. Esa era la idea. Minimizar el número de pobres. Es decir, no era... Y había toda una red de filantropía e incluso de negocios. De negocios, estoy diciendo eso. Pero aparte de eso, los sistemas de mercado, el capitalismo, una de las principales funciones fue atender también las necesidades futuras. Toda la industria, por ejemplo, muchos de los desarrollos financieros, el concepto todo de perpetuidad, de renta perpetua, ¿no? Es un concepto pensado para atender necesidades en el futuro. Todos los sistemas de ahorro y previsión, todos los sistemas de seguros, son pensados también para atenderse. Cuando una persona está bien, vivir para cuando está mal. O prever, por ejemplo, para hijos, que queden huérfanos, viudas o viudos o lo que sea así, lo que se necesite, o padres, lo que sea así, pues mecanismos de seguros para prever esa circunstancia. Y el capitalismo también colaboró con todo esto. Que era una red, era un entramado de instituciones que ayudaban entre todas ellas a atender necesidades a los pobres. Atendían pocos, sí. Lo que todo era pobre en aquel momento, es que no estamos creciendo como era antes comparado con lo que es ahora. Con los medios que tenemos hoy, ¿cómo sería esa asistencia? Eso no se sabe porque se frenó. Se frenó en buena medida. Por ejemplo, todos los pactos que había, por ejemplo, en cuestión de pensiones. Yo leo mucho, cuando leo historias, digo que la gente de antes, ¿cómo hacían las personas para cuando eran ancianas? Bueno, lo más normal es que cuidaran de sus hijos de ellas, etcétera, ¿no? Que lo lograran, etcétera, ¿no? Pero había pactos sucesorios. Yo, por ejemplo, imagino que usted está solo, es anciano y tiene una granja o tiene una propiedad. Pues simplemente hacía un pacto sucesorio, pues un matrimonio, una persona joven lo cuidaba y se quedaba con la vivienda después. Entonces, está en el derecho de todo el mundo. Lo que pasa es que, claro, pocas personas llegaban ancianas. Sí, o ahora existe una figura jurídica que en España es poco conocida como es la hipoteca inversa, ¿no? Dedicada pues a aquel que ya tiene una vivienda en propiedad pagada, la hipoteco y percibo una renta pues para complementar mi pensión si la tengo o para vivir. El capitalismo es un sistema que no es natural. Eso ya lo digo ya desde el principio. No es natural. O sea, es una cosa que el ser humano tiene que comprender. O sea, no se ve intuitivamente. De hecho, si aparece tan tarde en la historia es porque no es tan fácil de verlo. Y no debe ser confundido con el comercio. ¿Vale? El comercio sí que es más o menos natural. Con los experimentos incluso que se hacen con niños, los niños cambian cromos entre ellos o cambian cosas. El comercio sí que es natural. Y el comercio existió siempre. Existió en los romanos, con los chinos, existió con los pueblos de la antigüedad. O sea, no es una cosa nueva. Está más o menos asentada en el ser humano. Cambiaron unas cosas que tienen unos por otros. Entonces, el capitalismo es distinto. El capitalismo no solo es ahorro. Es un ahorro sistemático y una reinversión sistemática. Es una privación del consumo presente. En áreas del consumo futuro. Pero he hecho todo ello a través de instituciones racionales. A través de cálculo económico. Por ejemplo, a través de mecanismos de beneficio y pérdida. O a través del sistema de precios que nos orientan a la producción. Entonces, nosotros no solo ahorramos. Sino que ese ahorro lo invertimos de forma correcta. No solo es ahorrar. El ahorrar, bueno, puedo ahorrar y una semana de vacaciones a la plata. Está muy bien. No, está muy bien. No tengo nada en contra de eso. Pero el día siguiente voy a estar igual que estaba antes. Bueno, si con ese ahorro compro una máquina de coser. Pues puedo complementar mis ingresos con esa máquina de coser. O sea, ambos son ahorro, pero es un ahorro sistemático. Digamos, cada una mayor producción y el otro simplemente es un ahorro para consumir. Los antiguos ahorraban, ganaban dinero y lo consumían. Los nobles de la antigüedad, los comerciantes de la antigüedad, cuando tenían dinero, ¿qué hacían? Porque compraban un título de nobleza, compraban un palacio, intentaban casar a sus hijas o hijos con alguien de noble o de una familia considerada superior, etc. Pero no reinvertían de forma sistemática. Eso es una cosa que requiere mucho autocontrol, mucho sacrificio, mucho dinero quieto. No puede ganar lo que hay y no solo eso, que lo vas a invertir a largo plazo. Y lo que utiliza el capitalismo es dónde invertir ese ahorro. Tenemos bolsas, tenemos cámaras de compensación, tenemos un montón de sistemas que nos permiten que ese ahorro sea siempre invertido de la mejor forma posible. Y eso es el capitalismo, y tiene que ser sistemático. ¿Por qué no es popular? Porque no es comprendido para buena parte de la gente. Y la gente, buena parte de la gente, y es natural que sea así. Es normal, cuando tenga dinero lo gaste. También por este concepto de preferencia temporal, tampoco desarrollado, de no, mira, yo tengo esto y en vez de sacrificar mi presente actual en aras a tener un futuro mejor, pues no, mira, me lo gasto a vivir que son dos días, a que estos carpe diem que ustedes entran a veces en sus charlas y punto, ¿no? Sí, no, porque eso es lo que se vende, y eso es lo natural. Yo creo que lo natural, para que el ser humano es artificial, muchas cosas que tiene, muchas instituciones que tiene, le cuesta. Ler y escribir no es natural. Hay que aprenderlo y cuesta esfuerzo. Después nos da ventajas, pero cuesta esfuerzo. Muchas de las cosas que hacemos nos cuestan esfuerzo, son instituciones de este estilo. Pero el capitalismo también es algo que no es fácil de entender. Y después, claro, el resultado es que, claro, unas personas son más ricas, aunque mejora todo, unas personas van a ser más ricas que otras, porque hacen mejores inversiones. Y eso es más difícil de entender, porque no entienden por qué es así. Usted le pregunta por qué Andorra es más rica que otro sitio y otros países son más pobres, porque todos somos seres humanos, exactamente igual. Eso no tengo la menor duda, ¿no? Es porque unos van bien, otros van bien. Mira qué instituciones tienen, mira qué forma de vida tienen, ¿no? Desde luego, sí, son notas características que hacen que unos territorios vayan a mejor, otros territorios vayan a peor. Y en consecuencia, la gente se traslade de uno a otro. Son valores culturales, porque el capitalismo requiere de cierto también individualismo, de cierto egoísmo. No mucho, pero algo de eso requiere. ¿En qué sentido? Un sitio que se llama Henrich, se llama La gente más rara del mundo, que es un libro muy interesante, ¿no? Explicando de los países europeos, claro, países europeos, usted gana dinero, se lo queda a usted. Entonces, usted es ahorrador, explica muchos casos de algunos pueblos, unas culturas africanas o con otros cuentos del mundo. Ahorran, cuando tienen algo ahorrado, pues le viene un primo que tiene un funeral, le viene un primo que tiene una boda, le viene un tío que tal, ¿no? Y le piden el dinero y claro, no se lo pueden negar culturalmente tampoco. Entonces, no hay ningún incentivo para ahorrar, entonces es necesario, pues, cierto punto de individualismo. Eso es cultural, dice Henrich que es cultural, pues, de nuestra religión, de nuestra forma de entender el mundo, ¿no? Sí, desde luego. Y no es fácil de trasplantar. No se puede, pero no es fácil de trasplantar. Como todo cambio cultural. No es llegar aquí y mañana, como hicieron los turcos, cogieron el código penal, el código civil suizo y lo pusieron en Turquía, pensando que aquello iba a ser Turquía. Se cogieron la ley suiza y la pusieron en Turquía, la misma. Como comprenderá, aun poniendo la misma ley, no, aquello no se convirtió en Suiza, ¿no? Claro, si hace falta, pues, otras cosas, ¿no? Claro, y eso es lo que es difícil de ver, difícil de entender o difícil de percibir. Es difícil explicar este sistema. O como muchas veces, ¿no? Se hace desde las instituciones políticas de España, ¿no? Es que mira, en los países nórdicos, X, apliquemos esto aquí y tendremos los mismos resultados exactamente, ¿no? No, exactamente no. Pero la imitación es buena cosa. Es uno de los éxitos de Europa. Que había muchos sitios donde experimentar, en los países microestados como Andorra, ¿no? Hay muchos sitios donde experimentar. Y aquí, que lo hacía bien, lo copiaron. Es así de simple. Y aquí, donde se hacía, se ha abandonado. No es que vaya exactamente igual, pero el capitalismo se difundió más o menos así, también. El capitalismo aparece en puntos concretos. Puntos concretos de Europa. Y no aparece en toda Europa a la vez. ¿Qué pasa? Esos países que lo adoptan crecen tanto que los demás países se ven obligados a ver qué hacen esos señores. Y lo van adoptando, lo van copiando. Y así se fue extendiendo al resto del mundo. A ver, Mises decía que es un país capitalista cuando hay bolsa. Cuando se puede comprar y vender empresas. Más o menos libremente. Entonces, yo vería que lo que tenemos es un sistema capitalista fuertemente intervenido. No creo que haya un... Aunque yo a veces lo digo de broma. Aún no es el socialismo. Pero pudiera llegar a ser. No hay un bral de liga, a partir de aquí es capitalismo, a partir de aquí es socialismo. Pero los efectos ya se empiezan. Los efectos se pueden sentir. La disminución de la tasa de crecimiento. Los países europeos, tan intervenidos y tan como somos, llevan tiempos estancados. Estancados. Hace tiempo que no... Aquellos progresos e invenciones que... Yo siempre pregunto en clase. De los cacharros que tienen ustedes ahí encima, esos móviles y trastos que tienen ustedes, ¿cuántos están hechos en Europa? No solo el trasto, sino el software que hay. No hay nada. Nada. Sí, sí. Es todo desarrollo de Asia, ¿no? Desde luego. Estamos viviendo un poco de las rentas. Algunos productos aún nos hacemos bien de alta calidad y otras cosas, pero no... No somos para nada punteros. Se ahogó todo ese instinto. Eso es un puesto de mirarlo también. Repito que es una cosa frágil, es como una flor. Ahora hay que... Una flor delicada. Hay que cuidarla. El problema es que es difícil de entender. Cuando, por ejemplo, estos autores... ¿Cómo se llama este? Es de la gran transformación. Polanyi. Dice que el capitalismo lo creó el Estado. El Estado no puede haber creado el capitalismo. Porque el Estado no sabe lo que es el capitalismo. El capitalismo no se sabe muy bien lo que es. Hasta que se empieza a estudiar más o menos un poco en el siglo XX. Pero el Estado no podía, bajo ningún concepto, saber lo que iba a salir de ahí. No entendía esos conceptos. Simplemente vía que si aquello lo dejaba hacer, aquello crecía. Se enriquecía. Y si se enriquecía el pueblo, también se enriquecía el Estado. Eso fue lo que aprendió. Pero hoy en día parece que esa elección se ha olvidado, también. Es muy interesante estudiar el capitalismo. Es un conjunto... Yo creo que en última instancia deriva del autocontrol.